Zócalo Piedras Negras presenta Ejército Mexicano detiene apoyero con migrantes Reforzará la Policía Preventiva sus estrategias de proximidad social De nuevo detectan tráfico de personas a bordo de minivans de transporte de personal Ejército de Salvación solo ha brindado refugio a migrantes por extremo frío Mejoradas las condiciones del clima, se retomarán cruces y repatriaciones de menores Municipio exhorta a contribuyentes del predial a donar 20 pesos para becas Esto y mucho más en Telezócalo Nocturno La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles Que comprueban la calidad de nuestros productos Ahorra dinero cargando en Pemex Precio, confianza y calidad Hola que tal, muy buenas tardes, cuantos son las 6 con 2 minutos El termómetro marca 6 grados centígrados, 43 grados Fahrenheit Y les decimos como estarán las condiciones del tiempo para lo que resta de este sábado 20 de enero Esperamos una temperatura mínima de 3 grados centígrados El cielo prevalece nublado y el viento con velocidad de hasta 15 kilómetros por hora Veamos como estará el domingo y también los siguientes días en este pronóstico extendido Le informamos que para el domingo se espera una temperatura que se mantendrá constante en 6 grados centígrados Además se presenta un 30% de probables lluvias que prevalece para el lunes, martes y miércoles Variando entre un 20 y un 40% Temperaturas que también tendrán una ligera variación para los siguientes días Dado que para el lunes la máxima será de 18 grados centígrados Con una mínima de 12 hacia la noche Para el martes registrará el termómetro 22 grados centígrados Con una mínima de 13 mientras que para el miércoles y jueves se mantiene constantes Máximas de 22 mínimas de 9 grados centígrados Así es como estará el pronóstico del tiempo La mejor gasolina de mejor precio la tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles Que comprueban la calidad de nuestros productos Ahorra dinero cargando en Pemex Precio, confianza y calidad Le damos a conocer también cómo se adquiere el tipo de cambio A la compra en 16 pesos con 50 centavos Y se vende en 17 pesos con 50 centavos Y los cruces internacionales También se lo presentamos con estas imágenes De las cámaras móviles de Super Channel 12 Registra fila de caseta a caseta el puente 1 Mucha paciencia para las personas que se dirigen A esta hora de la tarde a Igor Paz Ahora le presentamos la imagen del puente internacional Número 2 o Camino Real Cuando son las 6 de la tarde con 5 minutos También le comentamos que está lleno Ambos cruces internacionales Confía Muy buenas tardes Bienvenidos a la edición nocturna de Telezócalo En este sábado 20 de enero Damos comienzo con la información Y justo es con el reporte policíaco De Armando Valdés Martínez Que está en la vía de comunicación Armando, muy buenas tardes Los saludamos con gusto Adelante Muy buenas tardes A la audiencia de Radio Zócalo Despertimos En el transcurso de las próximas horas Seguirá la situación Que es legal de Carlos Sene Que fue atendido por elementos del ejército mexicano Cuando traía en su poder Bueno, que lo traía Tratando de cruzar a los Estados Unidos A un grupo de inmigrantes Se trata de 5 centroamericanos La detención se llevó a cabo en San Isidro Cuando este sujeto iba a bordo De un automóvil Se le marcó el alto A esta persona Y bueno, al interior Se traía Pues lo que es de su vehículo Los aspirantes Ilegales Iba con dirección Al río Bravo Para acusarlos a los Estados Unidos Fue teniendo turnado Entre la gente del Ministerio Público Federal Y en las cruces del día Habrá decirse La situación legal correspondiente En otra información También en situación legal Que habrá de decidirse De una persona De un detenido Por una extorsión Este sujeto De nombre Edgar De esta persona Conocido como Carlos Damián Alias el Marciano Fue teniendo el año 6 de septiembre Y San Luis Cuando Cuando había cobrado 50 mil pesos De una De una extorsión A una familia Con la fe de seguridad Que no Que Que quería hacer daño A sus hijos En caso de que no le entregaran dinero Por lo que este sujeto Fue teniendo Testa disposición Del Ministerio Público Federal Común Posteriormente El Juzgado Penal Donde se encuentra Y donde se solicitó La publicidad Para resolver su situación legal En más información Y por último Es que Que donde De libertad En términos De las 42 horas Del juzgado Decidió la situación legal De Edgar Lisandro Él está detenido Por el delito De Pues El misilio En grave tentativa El juez El Juzgado Penal El Juzgado Penal El Juzgado Penal La detención Con lo que estuvo La libertad De estas personas Que es bueno Pero continúa De inmediata Pero el proceso Sigue abierto Hasta en tanto Las Fiscalías de Justicia Bueno Que llegue A más datos de prueba A la carpeta De investigación Si van a la audiencia La información Que es la más importante Se me da al momento Muchas gracias Por su reporte Armando Muy buenas tardes Buenas tardes Cuando son las 6 de la tarde Con 7 minutos Pasamos a otra Información De acuerdo a José Hermelo Castillón Martínez Secretario del Ayuntamiento Se contempla Reforzar Tanto las acciones Como filtros Por parte De la Policía Preventiva Municipal Y sobre todo Enfatizar mucho En la proximidad social Impulsar una verdadera Proximidad social Con la ciudadanía Es una de las premisas Que el gobierno De Manolo Jiménez Ha instruido A la Secretaría De Seguridad Pública A través del mando único O coordinado En los 38 municipios De la entidad Es por ello que Aprovechando que es un tema Que en piedras degras Se ha priorizado Desde el inicio De la administración De la alcaldesa Norma Treviño Se habrán de reforzar Las acciones En ese sentido Indicó el secretario Del ayuntamiento José Hermelo Castillo Martínez Señaló que Entre las acciones Que se están llevando A cabo en este tenor Están diversos filtros Y operativos Tanto en vialidades Como al interior De las colonias Con elementos De la policía Preventiva municipal De igual forma Un contacto directo Con la gente A través de otras Estrategias Como acciones De sentido social Y otras enfocadas Directamente al tema De seguridad Para generar Mayor confianza Y comunicación Con la misma población Y dentro Y dentro de esa reunión Pues el propósito Es Impulsar Mucho más Dentro de esta Administración Estatal El tema De la real Proximidad De la policía Con la ciudadanía No es el caso No es el caso para Piedras Negras Porque Piedras Negras Lo ha venido haciendo De manera paulatina En esta administración De la licenciada Norma Treviño Hay un contacto Constante Directo Con la población Para auxilio Para ayuda Para Propósitos Muy distintos Que tienen que ver Incluso con la seguridad Netamente hablada Como seguridad Y eso es la proximidad Sin embargo Bueno La indicación Era Implementar Operativos Que Realcen Esa cercanía Con la Ciudadanía Y lo estamos Haciendo Ustedes De repente Podrán Encontrar Estos operativos En las vías Públicas Donde el elemento De policía Se acerca A los conductores De vehículos A las personas Pueden verlo Por ejemplo En los operativos Que les mencioné Hace un rato En las colonias Donde traemos Incidencia Donde traemos Nuestras patrullas Ahí permanentemente Vigilando Desde el día de ayer Pero A la par de eso Andan unos elementos También En contacto Con los ciudadanos Casa por casa Tratando de tener Contacto Comunicación Cercanía Y Ese es parte Del ejercicio De proximidad Que estamos haciendo Generar O buscar Generar Un ambiente De confianza Donde la Ciudadanía Puede acercarse A sus elementos De policía Para plantearles Cualquier Problemática Que traigan Y que crean Que puedan ser Auxiliados Por esta Corporación Entonces Es el tipo De operativos Que nos están Pidiendo Desde Saltillo En el ejercicio Del mando Coordinado Y lo estamos Llevando a cabo Postinformativa Armando López Capeticho Son las 6 de la tarde Con 10 minutos Escuchamos a José Hermelo Castillón Martínez Secretario del Ayuntamiento Él también habló Sobre otra información Cómo se han detectado A traficantes De personas Que se transportan En unidades Que se utilizan Para el transporte De personal Esto fue lo que Señaló al respecto Un numeroso grupo De migrantes A bordo De varias Minivans De transporte De personal Fue asegurado El jueves Por elementos Del ejército Mexicano Y Guardia Nacional Cuando llegaban A las orillas Del río Bravo Para cruzar A Estados Unidos Al comprobar Que la mayoría De los indocumentados Promenientes De varios países De Centro Y Sudamérica No contaban Con sus permisos De estancia Legal en México Fueron enviados De inmediato Vía aérea A una estación Migratoria En el sur Del país Al respecto El secretario Del ayuntamiento Admitió que Al no poder Llegar por el tren Gracias a los operativos Que acordó el gobierno De Manolo Jiménez Con la federación Los traficantes De personas Están usando Otras vías Para enviarlos A la frontera José Hermelo Casillón Martínez Añadió que Inclusive Las propias Autoridades municipales Ya aseguraron Una unidad De este tipo Con migrantes Por lo que Se han tornado Los casos A las autoridades Correspondientes Para su investigación Desacó la importancia De los operativos De rescate Ya que La mayoría De los migrantes Están de forma Ilegal En el país Lo que ha contribuido A bajar el flujo Ilegal a Estados Unidos Mientras que Los que siguen Las causas legales No son molestados Precisamente Como usted lo refiere En pequeños grupos En muy pequeños grupos Generalmente Sin embargo Otra parte Del comportamiento Que están teniendo Es que Ante la circunstancia De que La llegada Que hacían A través Del ferrocarril Ya no les es posible Por el operativo De vigilancia Que se montó Al respecto Desde Desde el sur Del estado Les ha hecho Cambiar de alguna Manera Su estrategia Y ya estamos Trabajando en eso Ya se identificaron También estos Estas vías Que están tomando Y ayer Precisamente Como les comentaba Hace un instante A primera hora Las autoridades Federales Militares Dieron cuenta De un grupo De migrantes Que llegaron En vehículos Particulares Y se pusieron A disposición Del Instituto Nacional de Migración Entonces La cobertura De operativo Que se está haciendo Al respecto Da resultado Y da resultado Respecto a personas Que se encuentran Ilegalmente En el país Esto hay que remarcarlo Porque aquella persona Extranjera Que se encuentra Legalmente En el país Y que está Respetando Los procesos De asilo Que puedan Generar Con Estados Unidos Esa llamada Aplicación Cvp1 Se le respeta Y nada Se hace al respecto Pero Las que no Las que vienen De manera Furtiva Hacia nuestro Territorio Hacia nuestra región El Instituto Nacional de Migración Da cuenta De ellos Con propósito De retornarlos A su país De origen Voz informativa Armando López Capeticho Son las 6 de la tarde Con 14 minutos Y muchas gracias A personas Que se han comenzado A comunicar Con nosotros A través del Centro de Mensajes Y por cierto Nos están preguntando Si este domingo Abrirá El módulo El módulo De atención Ciudadana Del INE Y si efectivamente Se lo hemos estado Dando a conocer De manera reiterada Como un anuncio Por parte De las autoridades Del INE Para que aprovechen Todas las personas Que requieren Hacer un trámite Ya que el lunes Vence el plazo Para que usted Pueda hacer Alguna actualización Renovación Cambio de domicilio O inscripción Al padrón electoral Por lo que Para este domingo Le recordamos Que si estará Abierto el módulo Que se ubica En la avenida Lázaro Benavides En un horario De 9 de la mañana A 4 de la tarde Para que aproveche También le recordamos De la instalación De un módulo Itinerante Que se ha anunciado Por única ocasión En este fin de semana En el sector De Villas del Carmen En el mirador Que se ubica En ese lugar Y por otro lado Un servicio social Nos están reportando El extravío De una cartera De una persona Al parecer Es una cartera De hombre Y se perdió Con documentos A nombre Le vamos a decir De quién De Kevin Gloria Comenta que se le cayó Entre Eagle Paz Y el Puente 1 Ofrece recompensa Ya que lleva documentos A nombre Como repetimos De Kevin Gloria Proporciona un número De teléfono Lo vamos a mencionar Es 861 61-551-98 Lo repetimos 861-61-551-98 Ojalá Y si alguna persona La localizó La pueda entregar Además de que le ofrecen Una recompensa Con esto nos vamos A la primera pausa Volvemos En Coahuila Nuestros gobiernos Juntos Y hoy contigo Escribimos una nueva Historia con el PN Una historia De trabajo En equipo Con la ciudadanía De resultados De trabajo Y estabilidad De seguridad Y paso De unidad Entre nuestra gente De tiempo y fuerza Ante la adversidad Eso es el PRI Coahuila Y trabajamos con todo En una sola dirección Para adelante Con el PRI Coahuila Va al siguiente nivel Aquí cumplimos PRI El gas más seguro El gas natural Conagaz te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos E instalaciones Se encuentran En perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio Guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más Se te acabe el gas Siempre contigo Conagaz Si hay un sentimiento Que nos mueve a todos Es el amor Y es por amor Que Acuña Nunca se rinde Es el amor Lo que nos hace Levantarnos siempre A trabajar Luchar Y salir adelante Con todo el amor Trabajamos por nuestros Niños y jóvenes Adultos mayores Madres trabajadoras Trabajamos por ti Y tu familia Y aunque nos falta Mucho por hacer Hoy Acuña tiene otra cara Sigamos avanzando Juntos Con toda la pasión Y entrega Por amor Acuña UDC Ahorita antes de tu partido Vamos a cargar gasolina ¿Cuál gasolina era papá? En Pemex ¿Por qué siempre hay? Por el excelente servicio Que brindan Los litros son completos Y la gasolina Que manejan Cuenta con 7 agentes Aditivos Además Cuentan con laboratorios Móviles Para comprobar La calidad de sus productos Ah, como yo son los papás De mis amigos También cargan ahí Cuando yo tengo el carro Yo cargaré en Pemex De la Roja Ahorra dinero Cargando en Pemex Precio Confianza Y calidad Hay prácticas Que debilitan El sano ejercicio De la democracia Que genera desconfianza Silencia la participación Que no permite el progreso Y fomenta la desigualdad Que elimina la certeza Del resultado Por ello El Tribunal Electoral Trabaja con transparencia Y rinde cuentas Para ganar Tu confianza Sus sentencias Contribuyen a la inclusión A la paz social Y a la estabilidad Protege tu decisión Y brinda certeza A la democracia Tribunal Electoral Protege tu voto Defiende tu elección Desde la tarde con 18 minutos Y avanzamos con más información Muchas gracias por continuar con nosotros Y esta información tiene que ver Con las atenciones que se ofrecen En el Ejército de Salvación en Piedras Negras Que es un albergue Que generalmente atiende A personas inmigrantes Que llegan a la ciudad Pero también ha sido habilitado Como una de las alternativas Para ofrecer refugio A aquellas personas que sufren Los embates del frío Y como le ha ido Actualmente al responsable De este albergue Ubicado en la zona centro De la ciudad A Miguel Ángel Rodríguez Él señaló Que ha sido baja La demanda de servicios Sobre todo De la población local Aunque en los últimos días En los que se han presentado Temperaturas por debajo Del punto de congelación No se han recibido A personas locales Que decidan ingresar Al Ejército de Salvación Se estará al pendiente De cualquier necesidad Que se pueda presentar El director del albergue Miguel Ángel Rodríguez Estableció lo anterior Y comentó Que por el momento La atención Que se ha brindado Es a migrantes Que se encuentran Esperando en Piedras de Gras La respuesta A su asilo político Comentó Que ya en años anteriores Y coordinados Con el municipio Han dado refugio A personas Que resultan vulnerables Para enfrentar En sus domicilios El frío intenso De esta temporada invernal Recordó Que desde el año pasado Se prepararon En tiempo de calor Y se instalaron Aparatos de aire acondicionado Que en esta época Se utilizan Para dar calefacción Al lugar Y tener una temperatura Agradable Sí, sí Bueno Estamos al pendiente De ello Ya que sabemos Que en esta temporada La gente también Busca donde resguardarse Y bueno Ahorita que se ha corrido La voz entre ellos Que tenemos calefacción Con ellos Pues sí buscan Este lugar Porque Les tenemos Un lugar calientito Con una calefacción Para los dormitorios Precisamente Consideran Temperaturas bajas Es decir El albergue Está acondicionado Para las bajas temperaturas Sí, gracias a Dios Ya lo pudimos condicionar Lo mismo hicimos En verano Para el calor Les metimos En los aires Ahora les metimos La calefacción Y sí Es una manera De resguardar Más caliente Voz informativa Ángel Robles Estrada Son las 6 de la tarde Con 21 minutos Y en Casa Imca Que es albergue De atención A menores migrantes También Ha sido baja La atención De jóvenes Que han llegado A este lugar Sobre todo En los primeros meses Del año Es cuando Se comenzará A repuntar Una vez que mejoren Las condiciones Del clima Así lo aseguró Rafael Martínez Martínez Responsable De Casa Imca Por la experiencia De años anteriores Enero Febrero Marzo Y abril Son meses En los que Se dan De manera importante Tanto los cruces Ilegales de menores Así como sus repatriaciones Reconoció Rafael Martínez El encargado De la Casa Imca Para menores migrantes Indicó Que sin embargo Por el momento Esto no se ha concretado Gracias a las congelantes Temperaturas Que se han sentido En la región En las últimas semanas Comentó Que ello Ha inhibido Las intenciones De jóvenes Hombres y mujeres Originarios De estados Del sur Del país Cruzar Las frías aguas Del río Bravo Para intentar Llegar a los Estados Unidos Agregó Que una vez Que mejoren Las condiciones Del clima Permitirá Que los menores Retomen sus planes De llegar Al lado americano Así es Si los primeros Cuatro meses Del año Es cuando más Recibimos Menores No así Por ejemplo El mes de diciembre Es uno de los meses Más bajos Sin embargo Si se recibieron También En promedio Creo que fueron 22 en el mes De diciembre Entonces pues Prácticamente Si se recibió Un poquito más Que otros Que otras especies ¿Estados del sur Siguen siendo? Si Si Principalmente Le digo Es de Guanajuato Y luego de ahí Le siguen Estados como Chiapas Como el estado De México San Luis Potosí Son los principales Estados de los que Llegan aquí Todos los menores Se entregan a familiares Si Todos ellos Son entregados A su familia Desafortunadamente Pues tenemos que Obligar a los padres A que Hagan el viaje Hasta aquí Hasta Piedras Negras Y entregarlos ¿Verdad? Porque pues no hay Otra manera La otra manera Es trasladarlos Vía aérea Pero el traslado Vía aérea Pues este Es un poquito Tardado ¿Verdad? Entonces Pues los papás Desesperados Pues optan Por venir Por ellos Voz informativa Ángel Robles Estrada Pasamos a otro Tema A través De la tesorería Del municipio Se está Haciendo una Invitación A la población Sobre todo A las personas Que acuden A pagar El impuesto Predial La solicitud Es donar La cantidad De 20 pesos Que será Destinada Para el programa De becas escolares Y sobre esta Información Nos habla A continuación La presidenta Municipal Norma Para este 2024 El municipio Tiene contemplado Mantener la histórica Inversión Destinada El año pasado Para el programa De becas escolares Aunque se buscan Mecanismos Para aumentar La bolsa De recursos Y abarcar Más estudiantes Una de esas Estrategias Es la invitación Que se viene haciendo A los contribuyentes Del impuesto Predial De realizar Un donativo Al momento De cumplir Con su obligación Reconoció La presidenta Municipal De Piedras Negras Norma Lucil Treviño Galino Apuntó Que se fijó Un monto Mínimo De 20 pesos Sin embargo La donación Puede ser Por una cantidad Mayor Si así lo desea El propio ciudadano ¿Quién es el que fijaría El donativo? Estableció Que de esta manera Se podrán Obtener más recursos Y una vez Que se toque La puerta De la iniciativa Privada Y otros organismos Buscar superar Las cifras Del 2023 Y es que el año pasado Se invirtieron Poco más De 10 millones De pesos En dicho programa Logrando beneficiar A más de 8 mil Estudiantes De todos los niveles Si Estamos Bueno Sugiriendo A la ciudadanía Quien quiera Aportar 20 pesos O por supuesto Quien quiera Mucho más Se les da Un recibo Por este Donativo Es para Las becas Ustedes saben Que el año pasado En el 2023 Se dio Un total De 10 millones 400 mil pesos El municipio Va a seguir Aportando Una cantidad Importante Como esta Y si podemos Abarcar más Con todos los ciudadanos De Piedras Negras En los niños Niñas Adolescentes Pues llegamos Hasta universidades A dar becas Desde primaria Pues sería Muy interesante Que la gente De Piedras Negras Se una En esta causa Y con solamente Pues aportar 20 pesos Lo mínimo Si pudieran más Lo vuelvo a repetir Pues sería De gran ventaja Para el futuro De nuestros niños Aquí en Piedras Negras Voz informativa Armando López Capeticho Continuamos Con información Del municipio A través De los dispensarios Médicos Que hay Distribuidos En diferentes Colonias De la ciudad Se ha notado Un incremento En los casos De las enfermedades En las vías Respiratorias Sin embargo En el caso Del COVID No ha sido Así Lo comentó De acuerdo A lo que señaló Carlos René Aguilar De la Garza Él es el titular De los dispensarios Médicos Mientras que las autoridades Estatales reportan Un aumento En Coahuila De los casos De COVID-19 A nivel municipal No se ha reflejado Dicha situación Aunque sí Existe un incremento En las enfermedades De las vías Respiratorias Producto De la temporada Y es que De acuerdo A Carlos René Aguilar De la Garza Coordinador De dispensarios Médicos Los casos Sospechosos De coronavirus Que detecta El municipio Se canalizan A la Secretaría De Salud Pero hasta el momento Todos han resultado Negativos No obstante Reiteró Que lo que sí Sigue fuerte Entre la comunidad Es un virus Que provoca Síntomas similares A la gripa Tradicional El cual ha generado Una importante demanda De consultas Y medicamentos En los diversos Dispensarios Aunque esta semana Recién concluida La afluencia A los consultorios Bajó ligeramente Producto de las temperaturas Frías Que se padecieron Aguilar de la Garza Indicó que se tiene Un promedio De 250 consultas Diarias Pero podría Aumentar Bueno nosotros Podríamos hacer Un diagnóstico Como tal De una persona Infectada Por el virus Del COVID Dado que no Hacemos pruebas Como tal Regularmente Cuando nosotros Cuando los médicos Que están En los dispensarios Médicos Observan Que Hay alguna Sintomatología Que Pudiese sugerir Que Por una infección Por COVID-19 Lo dirigimos A la Secretaría De Salud La Secretaría De Salud A su vez Lo 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 muestrea Y determina Si existe Hoy por hoy Los que hemos enviado No nos han reportado Que haya habido Una Una persona Infectada Con COVID-19 Y bueno Pues ese es el proceso Que nosotros Llevamos a cabo Si hay mucha infección Respiratoria Se habla de un Rotavirus Que la Secretaría Nos ha hecho De conocimiento Que está aquí En la comunidad Y que bueno Que poco a poco Lo hemos ido saliendo Ya es menos Ya vamos a la baja Con este tipo De sintomatología De este Rotavirus Que te comento Y bueno Pues estamos Estamos al pendiente Y vigilantes De poder atender A la población Para que este mismo No complique La salud De los ciudadanos ¿Cuál es el promedio De detención Que están registrando? Bueno Ahora estos días Este Tuvimos poca Pocá afluencia De consulta De personas De ciudadanos Este Por Dado que la La ciudadanía Se resguarda En climas extremos Pero Nosotros estamos Viendo aproximadamente Entre 230 250 consultas Diarias Voz informativa Armando López Capetiche Pasamos a otra Información Para las Personas Que tienen La necesidad O el interés De tramitar Su visa Láser Ya sea Por primera vez O por renovación Es muy importante Que se dé cuenta Qué tipo de persona Le ofrece Este servicio De acuerdo A lo que Opinó José María Lara Él es tramitador De visas Láser Y plantea Cuáles son los riesgos Cuando no lo hace Con una persona Seria La necesidad Por contar Con la visa Láser Ya sea Por primera vez O en su Renovación Sigue Generando La oportunidad Para que Supuestas Agencias Tramitadoras Realicen Fraudes A los interesados Declaró José María Lara El asesor Indicó Que de manera Frecuente Salen a la luz Casos De personas Trabajadores O familias Que pagaron Fuertes cantidades De dinero Para tener El documento Sin embargo Terminan siendo Engañados Y perdiendo Su efectivo Comentó Que otra manera De estafar A la gente Es prometiendo Supuestos arreglos Para una residencia Permanente En los Estados Unidos Tema que es Bastante delicado Y de no recibir Una buena orientación Puede terminar En un engaño Reiteró La invitación A pedir informes Con agencias Certificadas Y que tienen Años trabajando Lo que es Garantía De un trato Serio y honesto Que facilite El poder Obtener El documento Que se busca Mira El martes Y este martes El lunes Tuvimos aquí Un gran problema Con unas personas Que llegaron aquí A pasaportes La persona Sabe llorando Porque el pago De Hizo el pago En los Soxos Los Soxos La gente No se dejen engañar Todo pago Debe de ser En banco Pero esta persona Fue engañado Por una visa De trabajo De alrededor De 25 mil pesos Fue el fraude Y cuantas personas No están cayendo Con aquellas personas Que se dedican A hacer trámites Para visas De trabajo Y entonces Pues completamente Eso es ahorita Hay mucho fraude No te imaginas Cuanta gente Mira todos los días Aquí en Pilaneras En Rosita Yo me encuentro Mucho afuera De las instalaciones En pasaportes Cuando yo me doy cuenta De los fraudes que hay Y también pues Por medio de ahí En nuestras páginas En Facebook Me doy cuenta De cuánta gente A veces que me estafaron No se dejen engañar Tengan mucho cuidado Con quien vayan a ir Voz informativa Ángel Robles Estrada Son las 6 de la tarde Con 31 minutos Nos vamos A la siguiente pausa comercial Y regresamos Con más noticias Si te agreden o amenazan Para limitar Tus derechos políticos Si te ocultan O niegan información Para impedir La toma de decisiones Si tratan De obstaculizar Tu campaña Si te niegan Recursos económicos Para el ejercicio De tu cargo Si minimizan Tus opiniones Critican Tu aspecto físico O vida personal Si no te dejan Opinar o votar Por ser mujer Es violencia política Contra las mujeres En razón de género Ante estas situaciones El INDI cuenta Con un protocolo De detención Infórmate Y denuncia Contamos todas Aprovecha nuestra oferta educativa En la Universidad de Durango Campus Piedras Negras Donde trabajar y estudiar Si es posible Licenciaturas semestrales Odontología Medicina Oferta educativa Modalidad Sabatino Nutrición Fisioterapia Cosmetología Iniciamos en febrero y agosto Del 2024 Tramita tu ficha Libramiento Manuel Pérez Treviño Frente a la Plaza Innova Hay veces que vale la pena Recordar el pasado Mirar tu hogar Y pensar en el partido Que te apoyó Para tener tu casa propia Observar a tus hijos Graduarse Gracias a que tuvieron Una educación gratuita Y reflexionar Que México vivió Mejores épocas Aun cuando algunos Decían que estábamos mal Hoy Vale la pena Mirar al pasado Para recordar que El PRI Si te apoya PRI En Autos del Norte Estamos comprometidos Con el mejor servicio Para nuestros clientes Somos distribuidores De las marcas Dodge Chrysler Jeep Fiat Y Ram Contamos con gran variedad De autos nuevos Y seminuevos Refacciones Área de servicio Y taller de pintura Agenda tu prueba de manejo Y visítanos Calle Hidalgo Número 100 En Zona Centro ANSA Pasión que te mueve Con los votos De los diputados Y senadores Del Partido Verde Se logró la mayoría Para aprobar La reforma constitucional Que garantiza Que los programas sociales Del presidente López Obrador Sean un derecho permanente Y año tras año Los diputados del Verde Votan para otorgar recursos Para la pensión universal De adultos mayores El apoyo al programa Jóvenes construyendo el futuro Las becas bienestar Para todas las familias Con hijos en educación básica Y la beca universal Para estudiantes de preparatoria La 4T También es verde Partido Verde ¡Piedras Negras! Ustedes saben que yo soy una tanda Y me están apuntando De hijas de su madre Patricia Reyes Espíndola Gina Varela Annette Coguru Aida Pierce Y un gran reparto Nos esperamos el próximo 24 de enero En el Teatro de la Ciudad Funciones 7 y 9.30 ¿Quién se muerde la risa? ¡Tú! En 26 minutos serán las 7 de la tarde Y avanzamos con más información La siguiente sobre el tema del turismo Pero en Monclova Y es que estuvo recientemente En Pietras Negras El titular de la Oficina de Convenciones Y visitantes En la región centro del estado Se trata de Enrique Ayala Y él resaltó Cómo ha mejorado El tema Del turismo De negocios Se lo atribuyen A la construcción De nuevos parques industriales En Monclova Aunque la ocupación hotelera Que se reporta en general En Monclova Sigue siendo un poco baja En las últimas semanas Se ha notado Un ligero repunte En el llamado Turismo de negocios Que está llegando A la capital del acero Así lo declaró El presidente De la Oficina de Convenciones Y Visitantes Enrique Ayala Quintanilla Quien indicó Que ello Se debe principalmente A la construcción De naves O parques industriales En dicha región Indicó Que otro factor Que les está haciendo Muy favorable Es la llegada De nuevas empresas Y la expansión De otras Lo que a su vez Genera fuentes de empleo Y una reactivación económica Que tanta falta Hace a la capital Del acero Sí, fíjate que hay Muchas empresas Que se están abriendo Y expandiendo En Monclova Y eso ha llevado A que venga gente A trabajar a Monclova Y la ocupación Se ha mantenido Un poquito Es lo que nos ha estado Manteniendo la ocupación Más que nada Porque sí Ha habido muchos Muchos negocios Que se están Expandiendo Entonces yo creo Que ese es el crecimiento Que tiene Monclova Ahorita se va bien Y ahorita vienen Nuevas naves industriales Que también se están abriendo Entonces todo eso Va a seguir atrayendo Más turismo de negocio Voz informativa Ángel Robles Estrada 24 minutos Para las 7 de la tarde Le vamos a presentar Un testimonio De Adriana Rivera Ella es una enfermera De piedras negras Que está atravesando Actualmente Por una condición De salud Que fue diagnosticada Esclerosis lateral Amiotrófica Y ella explica De qué se trata Esta enfermedad Cuántos son los casos En promedio Que se presentan En la población Además de la situación Que atraviesa Ella está en la búsqueda De poder tener acceso A recursos Para recibir Un tratamiento Que le pueda Permitir mejorar Su calidad de vida La esclerosis lateral Amiotrófica Es una enfermedad Bastante rara Y sin cura Que se presenta En 5 de cada 100 mil personas Y se caracteriza Por afectar El sistema nervioso Las neuronas Del cerebro Y la médula espinal Hasta que llega En un momento En que la Hela Por sus siglas Impacta el control De los músculos Para moverse Hablar Comer Y respirar Hasta que llega La muerte En piedras negras Adriana Rivera Es una persona A la que le fue Diagnosticada Esta enfermedad La cual En menos de 6 meses Ha transformado Su vida Ya que los síntomas Se han hecho Más que evidentes Cambiando radicalmente Su día a día Comenzó Con problemas Para caminar Ya que una De sus piernas No tenía la fuerza Suficiente Para dar el paso Y en lo que Buscaba la causa Ya eran ambas Extremidades Las que mostraban Los estragos Del extraño Padecimiento Fue en agosto Del año pasado En el que Gracias a una Doctora conocida Que recibió La terrible noticia De que Todo así Indicar De que Esos extraños Casos En el mundo En padecer Esclerosis lateral Amiotrófica Yo comencé Simplemente Nada más A tener dificultad Para caminar Empecé A batallar Con un pie Nada más Este Pero yo no le tomé Mucha importancia En el mes de Abril Empiezo ya A ir con un trauma El trauma Me empezó A mandar A hacer estudios Y empezó A checarme Este Empecé después Con un tratamiento De quiropraxia Este Pero no funcionó Tampoco No me daban Un diagnóstico No sabían En sí Qué es lo que Yo podía tener Hasta el mes de A finales de julio Voy ahora sí Con un neuro Este El neuro ya Por primera vez Me dio un panorama De lo que podía hacer Me dijo Que podía ser Una esclerosis Pero más No me mencionó Cuál tipo de esclerosis Yo empecé A investigar Y para mí Todo era como La esclerosis Esclerosis La más común Este La Sí No La común Y daba cuenta Que no Salió Que no era eso Me mandó Con un neurofisioterapeuta Voy con una doctora Para ser Neurofisioterapeuta Este Ella ya Fue la que me empezó A hacer ya más estudios Resonancias Todo Exámenes de sangre O sea Muchos estudios Y ella fue la primera Que me dio En el mes De Agosto A principios de agosto Ella fue la primera Que me dio el diagnóstico Que lo midieron A esclerosis Lateral Neotrófica Una ELA Contando con el apoyo De su madre Del padre De su hijo Y de su familia Y amigos La mujer Que por más de 15 años Ha sido enfermera Y que tenía Su puesto De hot dogs Apuesta todo A un tratamiento Experimental De células Madre En Monterrey El cual Resulta Bastante costoso Por ello Ha realizado Varias actividades Para reunir fondos Como una venta De hamburguesas Y próximamente La rifa De un automóvil Pero además Pide a quien Estén posibilidades De ayudarla Se pueda Poner en contacto Con ella A través del teléfono 878 109 6570 Si vamos Estamos pensando Un tratamiento Que es de Sobre las madres De Monterrey Es muy costoso Ese todavía No está En prueba Pero lo Queremos hacer Intento Por ejemplo El tratamiento En sí Que es para Alargarlo Para que se te presenten Los demás síntomas O que avance Tu enfermedad Cuesta más de 20 mil pesos Este Eso es lo que Ahorita Estamos más que nada Enfocados Para que yo Inicie con ese Tratamiento Entonces si es que En la Por tus iniciales Es muy muy raro Nos daba cifras Incluso Cuántos casos Se dan En tanto Sí Esta enfermedad Le da A 5 personas 5 de cada 100 mil personas Este Y aquí en Piedras Le digo yo Es muy poco Bueno Casi no es tan común El tiempo de enfermera Tú tampoco Nunca te escuchas No Yo Como le digo Yo estoy enfermera Y el tiempo Que yo estuve trabajando De enfermera 15 años llevo casi Y no O sea No es tan Nunca me tocó Ningún paciente Con este Con este diagnóstico Platicamos Y decías Algo muy importante Notaste el primer síntoma Y dijiste Bueno Puede ser X Puede ser Y La importancia De chicarse De ir Es un estudio Por más mínimo Que sea El malestar Sí Porque por ejemplo Yo dije Ay Empezar mal Con el pie Voy a empezar A caerme mucho Yo le tomaba Como que Ay no Puede ser Me torcí O algo así Siendo Aún siendo enfermera Es como Ay no Es X posada Tómate tal medicamento Tómate esto Y yo iba Por ejemplo Cuando yo ya fui Con el trauma Y iba con mi idea De que no Pues me va a poner Una férula Y voy a durar O sea A lo mejor Un mes Con una férula Y ya O sea Voy a tener que Detenerme Detener mi vida Ese mes Y ya Voy a volver otra vez Y pues no O sea La noticia fue Que no Que tuve que Detener casi Todas mis actividades Y pues ya Es como Que dice No sabemos Hasta cuándo Y si bien En realidad Se puede volver Porque A lo que hemos visto Y a lo que nos han dicho Los doctores No hay una Una cura en sí Con imágenes De Jesús Licona Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Están 18 minutos Para las 7 de la tarde Ojalá Y Adriana Pueda lograr Su objetivo De recibir El tratamiento Que necesita Para su condición De salud Y pasamos A la siguiente información Una entrevista Con Héctor Rodríguez López Presidente De la Cámara Nacional De Comercio Sobre las ventas Del próximo mes Cómo se espera Y cómo se preparan Los diferentes establecimientos En el marco De la próxima celebración Del Día del Amor Y la Amistad Aunque Aún falta Poco más de un mes Para la fecha El comercio organizado Sobre todo De algunos giros En específico Se preparan Con anticipación Para las ventas Que generará La celebración Del Día del Amor Y la Amistad Así lo declaró El presidente De la Cámara Nacional De Comercio Héctor Rodríguez López Quien comentó Que se trata De un festejo Que reactiva La economía Después de sufrir Bajas ventas Debido a la famosa Cuesta de Enero Estableció Que florerías Restaurantes Joyerías Negocios De venta De regalos Y moteles Son algunos De los giros Que se favorecen Con una buena cantidad De clientes Durante el 14 de febrero Rodríguez López Estableció Que por el momento Es difícil Manejar un porcentaje De cuánto Aumentarán las ventas Pero seguramente Serán mejores Que las que se registraron El año pasado Por lo que Invitó A los agremiados A estar listos Para ese día Sí De hecho Ya hay comercios Que ya tienen productos Para esa fecha Recordemos Que es una fecha Importante Donde de alguna forma Se rompe La mala racha De días complicados De lamentada Cuesta de Enero Entonces el 14 de febrero De alguna forma Reapunta La economía Hay derrama económica En los comercios Obviamente Pues algunos Más que otros El sector de regalos Las florerías Y demás Pero también Tenemos captación De turismo Aquí en Pironegros Gente que viene Del sur de Texas Principalmente Al sector restaurantero Y a otros Y que dejan Una derrama económica Muy importante ¿Alrededor de cuánto Derrama económica Todavía no tenemos Los cálculos En los próximos días Los vamos a dar a conocer Pero sí Este Sí va a ser De manera importante Esperemos que sea mejor Que el año pasado Con imágenes De Jesús Licona Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Minutos para la 7 De hecho Aún estábamos En las celebraciones De fin de año Y ya se veían En algunos establecimientos Artículos Alusivos Al día de San Valentín Así que Ya se estarán preparando Como bien comentó El licenciado Héctor Rodríguez Los negocios Ante la próxima fecha Del día del amor Y la amistad Nos vamos A la última pausa Y volvemos Con la parte final Basura cuando el camión Recolector Este por llegar No saques la basura En un día incorrecto Es responsabilidad De todos Frontera limpia Por un piedra Me graspa Limpio y mejor Este 2024 Del 1 de enero Al 31 de marzo Al cumplir el pago Del refrendo Participas en el sorteo Donde tú y tu familia Podrían ganar Algunos de estos premios Una casa nueva En Saltillo o Torreón Uno de los 15 autos Último modelo Dodge Attitude Uno de los 40 premios De 50 mil pesos Para más información Ingresa a www.pagafacil.com.mx O marca el 070 Cumpliendo con tus obligaciones Ayudas a seguir siendo Un estado que avanza A pasos de gigante Coahuila para adelante A pasos de gigante Permiso seguro Número 20230315PS07 Aplica restricciones Es tiempo de pagar el predial Aprovecha descuentos Del 15% pagando en enero 10% en febrero Y 5% en marzo Llévate un seguro de vivienda Contra desastres naturales De hasta 160 mil pesos Y muchas sorpresas Para todos los contribuyentes Cumplidos Paga en presidencia Recaudación de rentas En la infoteca En Cimas Y Cimas Año 2000 O más fácil Paga en línea En www.contupago.gov.mx Si pagas tu predial Todos ganamos Porque piedras negras Hoy te ganas con toda esta carne ¿Dónde la compraste? En El Mirador Son cuatro sucursales Pura carne de calidad Somos los únicos Que tenemos licencia Para vender Pura carne de calidad Carne de San Juan Todo lo que quieran Pura calidad de San Juan Y también tenemos Sazonadores El Mimbre Para que los sazones Bien matón En El Mirador Pura calidad ¡Gracias! Gobierno del Estado Faltan 13 minutos Para las 7 Y vamos con la recta final De la información Sobre el relanzamiento Del programa Mejora Coahuila Este que se buscará Que incremente En el número de acciones Así como en la cobertura ¿Qué significa esto? Que más personas Puedan tener acceso A sus beneficios Tras el éxito Que Mejora Coahuila Tuvo en la pasada Administración El relanzamiento De dicha estrategia Que hizo el gobernador Manolo Jiménez Salinas A nivel estatal El miércoles en Moncloa Elevará exponencialmente Los resultados Así lo consideró El coordinador regional De este programa Franco González Termiño Tras haber asistido Al evento Y donde el mandatario estatal Se exhortó a redoblar esfuerzos Para poder alcanzar Los objetivos Para el presente año Desejó que la estrategia Permitirá reforzar Los esfuerzos De las diversas dependencias Del gobierno Del estado Municipios Y sociedad civil Para poder ampliar Las diferentes obras Acciones Y programas Que abarcará mejor A Coahuila Pero además Pero además Añadió Franco González Al incrementar El número Y tipo de acciones También se podrá elevar La cantidad De personas beneficiadas De la importancia De este nuevo impulso Brindado por el ejecutivo Del estado Sí, bueno Pues como el gobernador Cuando era secretario De inclusión Y desarrollo social Impulsó esta estrategia Mejora Coahuila Que en su conjunto Es unir A los alcaldes Unir a la iniciativa Privada A la sociedad civil Y al gobierno Lógicamente Para impulsar Lo que ya ha venido Haciendo Por varios años Pero pues Para poderle sacar Y potencializar Todos los programas Sociales Educativos De temas Del hogar Entonces Vamos a trabajar En conjunto Con la Secretaría De la inclusión Y desarrollo social Pero con el gobernador Pues como aliado De este programa Que le tiene Mucha fe Y desde un principio Él siempre prometió Trabajar con iniciativas Privadas Con la sociedad civil Y por eso Los incluyó Como en esta estrategia Que se relanzó El día De antier En la ciudad De Muclova En donde ahí estuvieron Los 38 alcaldes Del estado Estuvo el gobernador El secretario De inclusión Y desarrollo social Y bueno Entre todos Vamos a hacer Grandes cosas También la sociedad civil Participó La iniciativa privada Y bueno Pues estamos listos Para trabajar Para impulsar Los programas sociales Para potencializar Lo que podemos hacer Aquí En piedras negras Con todos Estos programas Les pongo un claro ejemplo El tema De las cataratas Que se operaron El año pasado Pues bueno Fueron gracias Al programa De mejora Coahuila En donde El estado Puso una parte Y el municipio Puso otra parte Y se pudieron cambiar Y se pudieron cambiar Miles de cientos De vidas Entonces Pues eso es lo que Queremos trabajar En conjunto Con la sociedad Con la iniciativa privada Y nosotros como gobierno Para cambiar La realidad De las vidas De las personas Con imágenes Con imágenes De Víctor Paralelo Para superchar El 12 Armando López Capetillo Faltan 10 minutos Para las 7 de la tarde Y vamos nuevamente Con este recordatorio Que hace el Instituto Nacional Electoral Para todas aquellas personas Que tengan pendiente El trámite De su credencial Recuerde Que este lunes Vence el plazo De no acudir Usted No podrá Votar En caso De que haya perdido Vigencia La credencial O que no quede Registrado En el padrón Electoral Y por lo tanto En las listas nominales Que se harán de utilizar El 2 de junio El día de las elecciones El registro Federal de electores Autorizó la instalación De un módulo móvil Los días 20-21 En el Centro Comercial Mirador Villas Ante la finalización El lunes Del plazo Para todo tipo De trámites Relacionados Con la credencial De elector Señaló Perla Yadira Reina Niño Vocal de la dependencia Indicó Que el módulo Estará operando Los mencionados días De las 9 de la mañana A las 4 de la tarde Y en él se pueden realizar Todo tipo de solicitudes Que tienen que ver Con la credencial De votar Con o sin cita La vocal de registro Federal de electores Declaró que adicionalmente Los módulos de atención Ciudadana de Piedras Negras Ubicados Sobre la avenida Lázaro Benavides Y en la cuña Están abiertos también El fin de semana En los mismos horarios La licenciada Reina Niño Señaló que de esa manera El lunes Ante la finalización De la campaña En la lintensa El módulo local Estará teniendo al público Que desee realizar Cualquier tipo de trámite Relacionado Con la credencial De las 8 de la mañana A las 12 de la medianoche Y nos van a cubrir El horario de Sábado y domingo De 9 de la mañana A 4 de la tarde ¿Se pueden realizar Cualquier tipo de trámite? Todavía estamos a tiempo Acuérdense que La fecha límite Es el 22 de enero Para todo tipo de trámite Inscripción Reposición Cambio de domicilio Correcciones de datos Reincorporaciones Entonces es importante Que acudan Actualicen la credencial Y aparte El día de lunes 22 de enero Ya finalizamos Con todo tipo de trámite Los dos módulos El de aquí De Lázaro Benavides Y Acuña Van a aperturar De 8 de la mañana A casi 12 de la noche Es importante Que vayan El itinerante Va a estar en Nava Pero nada más Un horario de 9 A 4 de la tarde ¿Qué va a pasar Después del lunes 22? Todavía se pueden hacer Los trámites Pero ya no Se le entregaría La credencial del elector Lo que pasa es que Vamos a entrar A lo que es A la etapa De las reposiciones De 23 de enero Al 8 de febrero Pero ya no van a poder Hacer otro tipo De trámite Salvo ese Se les van a entregar Sus credenciales Pero tenemos Hasta marzo Únicamente Con imágenes De edición De Israel Calderón Para Superchannel 12 Edmundo Garzalara Y nos vamos Con la siguiente información Baja el flujo De migrantes En piedras negras Continúan además Los vuelos De repatriación Así como el reforzamiento En la seguridad En el punto De la carretera Del kilómetro 53 Escucha usted Esta declaración Con José Hermelo Castillo Los operativos Implementados Por el gobernador Manolo Jiménez Salinas Desde finales Del año pasado Para contener La llegada De migrantes A las fronteras De Coahuila En particular Piedras negras Son acciones Permanentes Y por tanto No se ha bajado La guardia Eso ha significado Una disminución Importante En el número De indocumentados Que cruzan Ilegalmente Estados Unidos Por esta frontera De entre Dos mil Y tres mil Diarios En diciembre A entre Seiscientos Y setecientos Indicó El secretario Del ayuntamiento José Hermelo Castillo Martínez Apuntó Que además También ha bajado La cantidad De migrantes Operados En los diferentes Refugios Que existen Que existen En la ciudad Registrando Cerca De trescientos Cuando hace Una semana Se tenían Cifras Tres veces Mayores El funcionario Municipal Indicó Que además Las acciones También están Permitiendo A las autoridades Aumentar El número De rescates De aquellos Indocumentados Que no están Legalmente En el país Como sucedió La noche Del jueves Añadió Que de igual Manera Se mantienen Los vuelos Para trasladarlos A estaciones Ubicadas En estados Al sur Del país Para después Ser repatriados Así como También sigue La presencia Y vigilancia En la antigua Garita Del kilómetro 53 Y en lo que Cabe Lo que puedo Informar Es que El operativo Que se ha mantenido Hasta la fecha Ha venido Dando resultados Porque ha venido Provocando Disminuir El número O la llegada Del número De migrantes A nuestra comunidad Incluso Según la estadística Que nos dan Las autoridades De Estados Unidos Ha disminuido También el cruce De migrantes Hacia Estados Unidos En los reportes Que nos dan Que tenemos Que recibimos nosotros Andan alrededor De 600 700 personas Por día Que es Bastante relevante El dato Cuando Durante el mes De noviembre O diciembre Estábamos hablando De 3 4 mil personas Diarias Entonces es un mundo De diferencia En ese sentido Ya no Ya no estamos En el problema Que tuvimos En aquel entonces Hoy mismo Les puedo decir Que las El número De migrantes Que se encuentran En las En las casas De migrantes Que están ubicadas En nuestra comunidad Pues es bastante bajo A las que se manejaron También en aquella época Hoy Oscilan alrededor De 300 personas Cuando manejábamos Números 3 4 veces más Arriba de esto Y este Eso es lo que nos Permite decir Que bueno El trabajo La tarea Que se está haciendo Da resultados O está dando Resultado Pero que Este El proceso De vigilancia Que se hace En el sector También De resultado Ayer por ejemplo En un trabajo De De las autoridades Federales Identifican A un grupo De migrantes Que finalmente En la noche De ayer Mismo Fueron Retornados Al centro Del país Si no me equivoco Vía aérea Con imágenes De Víctor Paralelo Para Superchar El 12 Armando López Capeticho La mejor gasolina Al mejor precio La tiene Pemex Gasolina Con 7 agentes Aditivos Nuestras estaciones De servicio Son monitoreadas Por laboratorios Móviles Que comprueban La calidad De nuestros productos Ahorra dinero Cargando en Pemex Precio Confianza Y calidad Cuatro minutos Para las siete Temperatura En cinco grados Centígrados Y le comentamos Cómo estarán Las condiciones Del tiempo Para lo que resta De este sábado Esperamos Temperatura mínima De tres grados Centígrados Además Continúa nublado Y el viento Con velocidad De quince Kilómetros Por hora Veamos cómo estará El domingo Y también los siguientes días Con este pronóstico Extendido El domingo Se mantendrá Una temperatura Constante De seis grados Centígrados Además Se presenta Un treinta por ciento De probables lluvias Para el lunes La máxima temperatura Alcanzará Dieciocho grados Centígrados La mínima será De doce Y prevalece El pronóstico De lluvias En un veinte por ciento Para martes Miércoles Y jueves En este Pronóstico Extendido Le comentamos Que se mantendrán Constantes Las temperaturas Máximas En veintidós Grados centígrados Y las mínimas Hacia la noche Variando Entre nueve Y trece Grados Además Continuará El pronóstico De lluvias Para martes Y miércoles Y miércoles Entre un veinte Y un cuarenta por ciento Para el jueves Se disipan Las probabilidades De precipitaciones Estará soleado Y el viento Con velocidad De hasta quince kilómetros Por hora Así es como estará El pronóstico Del tiempo La mejor gasolina La tiene Pemex Gasolina con siete agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas por laboratorios móviles Que comprueban la calidad de nuestros productos Ahorra dinero cargando en Pemex Precio, confianza y calidad Finalizamos esta emisión nocturna De Telezócalo Gracias por informarse con nosotros Y recuerden que El domingo también hay noticias Estará con ustedes Nuestro compañero Edmundo Garzalara Que pasen muy buenas tardes Zócalo Piedras Negras Presentó